Soy Carlos Santillán, me dicen el perro, tengo 54 años, jujeño, y queremos decir desde Jujuy que la lucha continúa y yo hoy estoy luchando desde los derechos humanos. Muchachos, jóvenes, sigamos luchando, tengamos confianza que podemos cambiar la realidad. Hasta la victoria siempre junto a Argentina. Y que no te sorprenda este gato pulsudo, vamos queso perro, un perro corajudo, y que no te sorprenda este gato pulsudo. Que todos los obreros vuelvan a marchar. Que todos los obreros vuelvan a marchar. Soy Inés Compain de Francia, y bueno, vengo a presentar mi película, mi documental, que terminé, el rodaje lo terminé dos años atrás, la emisión lo terminé en Francia el año pasado. Y ahora vengo a Jujuy para presentar el documental, porque claro que trata de, más que de minería, trata de tema territorio, digamos. Y en el documental se cruzan dos historias, y la idea es de mostrar cómo podemos considerar el desarrollo en un territorio. Y bueno, por un lado se cruza la historia del Cero Negro, que es una comunidad que hace doce años que todavía no tienen escuela, que están pidiendo escuela. Y que la escuela todavía, cuando empecé el rodaje, todavía la escuela estaba con el cielo abierto, porque no tenía techo. Y al lado, bueno, en el mismo territorio, porque esta comunidad está cerca de las salinas, digamos, entre Salta y Jujuy. Y un poco más allá está la comunidad de Pirquitas, y cuando llegué estaban anunciando la reactivación de Minas Pirquitas. Hice un rodaje durante tres años, bueno, fueron tres rodajes, y cada vez me quedé dos meses haciendo durante tres años, contando las historias paralelas de estas dos comunidades. Por un lado, una comunidad que hizo una protesta para obtener la techo de la escuela, y al lado una empresa que se está construyendo con una rapidez tremenda, y para, bueno, desarrollar Minas Iro Abierto. ¿Cómo llegaste aquí a Jujuy? Yo hace mucho tiempo que, la primera vez cuando venía a Jujuy era en 94. Cuando llegué en esta temporada, bueno, así yo hacía biología, no hacía nada de cine. Pero en esta temporada me acuerdo que mucha gente se iba de la puna, migraba a la ciudad, porque justamente las minas se estaban cerrando, por el tema que los metales habían bajado, y bueno, mucho desempleo, las minas se estaban cerrando. Y bueno, y cuando volví después, hice muchos viajes acá, bueno, para los temas, y en 2004 me enteré de que, bueno, había un minero de nuevo que estaba apareciendo. Y justamente la escuela de Cero Negro, al lado, pasaba el gasoducto de la puna, y ellos, seguro, no tienen agua, no tienen electricidad, y claro, no tienen gas. Y me enteré de que este gasoducto era para desarrollar todo el corredor minero y todo eso. Y en internet, yo vi el proyecto de la Cero Estándar, con el caracol que iban a construir, y claro, que en esta época ya estaba haciendo un cinema, y dije, ahora yo tengo que contar la historia que está pasando, porque yo era realmente enojada. Y bueno, y además, yo tengo a mi familia en Francia, yo soy una familia minera también, bueno, mis abuelos y mis abuelos eran mineros, y claro, que es algo que también tengo dentro y que quería denunciar acá también. Perfecto, ya tenías claro la familia. ¿Tienes algún otro proyecto futuro de este tipo? Y bueno, no, ya terminé este, ahora el tema es que yo tengo que acompañar mucho la película, porque tenemos una salida nacional en Francia, en el cine, a principios de enero, y después, bueno, hay muchos festivales internacionales, bueno, yo tengo que acompañarla. Pero para mí la idea, la prioridad era de venir acá para presentarlo, acá en Argentina, y la semana pasada fue a presentarlo en las comunidades donde lo del documental, hicimos una muestra en la Escuela de Cero Negro, que ahora por fin está construida, por un pueblo fuerte. Y bueno, y justamente ahora la Comunidad de Cero Negro está con el tema del litio, porque cuando empecé el rodaje no pensaba que ellos también iban a hacer con el tema minero, ahora están en la lucha contra las empresas de litio, que ya están llegando, y que van a sacar todo el agua, y todo eso. Entonces, bueno, pienso que está bastante de actualidad la peli también ahora para mostrarlo ahora. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Gracias.